¿Qué está pasando aquí? ¿Truenos? ¿Se ve los truenos? ¡Uy! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Nos agacharon creo ¡Hey mis amigos! ¿Cómo están? ¡Oh sí! Yo sé que ya nos extrañaban tanto como nosotros a ustedes Y hoy les traemos una video reacción bastante chula Yo sé que nunca jamás en la vida habían visto algo así Así es amigos, el día de hoy les traemos una pequeña compilación De partidos con climas súper extremos, súper imposibles, jamás inimaginables Puede haber de todo cracks en este video Nieve, aire, tormentas, lo que ustedes no esperan en un partido En este video lo vamos a ver Así que cracks, acompáñenos con esta poderosa compilación Y reaccionen junto con nosotros Pueden expresarse en los comentarios o con sus likes Así que vamos a darle, bros Ya tenemos aquí el video presente, cracks Así que vamos a darle play y a ver qué nos depara Venga, vamos, ok Tornados ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda? Imagínate si fuera todavía, ahí se ve que es pasto Si fuera en el llano, llano En el llano no, manches Se lleva toda la cancha No, pero parece que están en el Sahara, ¿no? Casi casi en el desierto, ve Y lo peor es que siguen jugando ¿Por qué no le paran? Es que la final, bros, imagínate No, no, no Paran ahí y un golecito en contra ¿Ve? Y sigue, ve, o sea Ah, no, eso es otra Es decir, ese engañero, creo ¡Ve eso! Sí, justo lo que decía Justo lo que decía Ahí sí Y se ven Se lleva todo hasta la portería Ahí no sé si pararon el partido O ya se los llevó el tornado, ¿eh? Hasta el del teléfono está llevándose, ¿verdad? Está nervioso, está nervioso Ve, ve, velo Joder Es que están jugando también en la selva ¡Uy, güey! ¡Uy, en la lluvia! ¡No! ¿Qué onda? Era un pantano ahí Sí, ¿qué onda? O sea, y hay una ¡Ah! Pero están quitando el agua O están poniendo Es una pipa, ¿no? Es una pipa, sí ¡Uy, uy, uy! ¡Otro más! No, no, no te pases Y todavía se atreven a hacer O sea, yo me acuerdo que sí jugaba en el barrio, ¿no? En la lluvia, pero no tanto Sí, o sea Sí, o sea, nada como Algo bien 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 con árbitro y todo Sí, no manches Es un chapoteadero, ¿qué onda? Es imposible ya, sí Sí, es imposible Eso ya deberían haberlo cancelado Ok, ¿en la nieve? ¡Nieve! No, ni se ve nada No, no, no Todavía mete igual No, sí Este sí es un crack goleador Seguro la celebración va a ser angelitos, ¿eh? La nieve Y ese crack quitándolo, ¿pero para qué? Si en dos minutos va a quedar igual No, y aparte los aficionados Hay afición y con chamarrota Trincle de bufanda y todo De seguro ya les dio gripe, ¿eh? Otro de nieve Está un poquito más relax, pero aún así No, ve Ya, se complica ¿Viento? Me cayó un copo de nieve ¿Qué es eso? ¡No! ¡No, no, no! ¡Chaval! ¿Qué onda? Eso es... ¡No! ¡Le pegó! ¡Le pegó, hermano! ¡Ve, ve, ve eso! ¡No, le está pegando! Eso es peligrosísimo ¡Qué onda! Por no pararlo ¿Por no pararlo? ¿Hay que ser igual viento? ¡El balón! ¡El balón, hermano! ¡Ve eso! ¡No! ¡Se lo movió! ¡Ay! ¡Ve, regresa! ¡Regresa! ¡Ve, ve, ve! ¡Se va a salir, se va a salir, se va a salir, se va a salir, se va a salir, sí! ¡Ay! Mejor para él, dice Ya la había regado, ya la había regado Pero ve la bandera Ve la bandera Y se ve como hasta se dobla ¡No! ¡Qué onda! ¡No puede, rápido! ¡Gol olímpico! ¡Gol olímpico! ¡Gol olímpico! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Te espionas! ¡Te descalaron! ¡Oh, sí! ¡No te pases! ¿Eso qué? ¿Dónde fue? Como en otro país, ¿no? Como en... Sí, ya está ahí viene la ambulancia ¡De eso! ¡Ah, sí, de hecho! ¡No te pases! Sí, igual granizo Sí, sí, granizo No, ya se ha sido blanco No, ahí está quedó Parece nieve eso O sea, como el anterior No, es que son piedrazos esos ya ¡En Pachuca! ¡En Pachuca! ¡Ah, sí es cierto! ¡No, en el estadio de Pachuca! Ok, niebla ¡No manches! ¡No te pases! ¡Ya no se ve nada! Sí, ya no es imposible eso ¿Y? Y se le abre todavía A ver... A ver si era, ¿no? Porque ni veía si era su jugador ¿Vieron mi gol? ¿Vieron mi gol? Nadie lo vio, hermano, ¿eh? Nadie lo vio No, sí está bien complicadísimo ¿Qué onda? Un tiro de esquina, no ves nada No ves nada, ¿no? No, no, no para nada No, y de hecho así fue el gol, ¿eh? Sí O sea, como que hasta cerró los ojos Y fue peor, ¿no? Ahí, ¿qué, qué, qué? ¿Qué? No, el portero ni vio ¿No vio? Sí, no, y todo es así como de Todo es así como de ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Qué está pasando aquí? ¿Truenos? ¿Se ve los truenos? ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda? No se agacharon, creo Sí Se agacharon por el miedo O el... Ah, o el oído, creo, ¿eh? Les lastimó el oído No, mira, como que se está convulsionando, ¿no? ¿Sí les dio? A ver No, si les dio, neta No, no, no Paro el video No, sí, creo que... Ah, pero ve todo Como que se aturdieron Por el tímpano, creo, ¿eh? ¿Otro más, viste? A ver, a ver, a ver Cuando entró A ver si repiten Pero cuando entró Se vio el trueno, ¿eh? No te pases No, ya mejor todos se van Otro Tornado, es otro Es un baby tornado Sí, sí, sí Pero imagínate también estar ahí ¡Qué miedo! ¡Uy! ¡No, no, no! Parece de película eso, hermano ¿Qué? ¿Qué pasa? Es como el DT, ¿no? Sí Los que están ahí como que viendo La banca y todo ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Alineación! ¿A qué dijimos? ¡No! ¡Se está llevando! ¡Las pancartas! ¡No, no, no! ¡Qué onda! ¡Qué locura! ¡Y de niños! Ok, viento, otro de viento Gol, autogol A ver, a ver ¡Regresa! ¡Regresa, autogol! ¡No! ¡Oh! ¡Gol! Otro más, otro más, otro más ¡Mira! ¡Qué fatal! ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Regresa, regresa! ¡Gol! 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 Otro de lluvia Otro de lluvia ¡Te pegó la lluvia, eh! ¡Te pegó el charco! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡No me la quites! ¡Le echaba en la cara para burlarse! ¡Ja, ja, ja! ¡No te pases! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, barilla! ¡Oh! ¡Jale! ¡Chapuzón con todo, eh! ¡Parece como de fuego acuático, ¿no? Cuando te resbalas ¡Qué onda! Ok, uno más, uno más, vamos ¡Ah! ¡Ah! ¡Se están cayendo ahí! ¡No te pases! ¡No se puede! Y aparte el balón súper pesado ¡Sí! ¡Imposible, imposible, imposible! ¡Eso! ¡Ay! ¡No te pases! ¡No, está duro, eh! Creo que se repitió la toma, de verdad Sí, se repitió Ok, amigos Y hasta aquí hemos terminado este video De verdad que fue una locura, en serio, eh Climas que... Fíjate que jamás, ¿no? Que jamás, sí Jamás me lo hubiera imaginado No los había visto Lo de los tornados O sea, todavía con nieve Sí O lluvia Dices Ok, ok, es posible Pero el tornado Granizo también como que pasable Pero el granizo era de ese tamaño Era una clara Pero hasta el árbitro enseñaba aquí en su mano Sí, sí, sí O sea, neta, una locura, hermano Y lo de los rayos Los rayos, no No, no, no Espérate, ¿sabes cuál? El del viento que tira como los... Ah, las pancartas Los letreros no Que le pegan Que se veía que le pegaba a los jugadores Eso sí está ya muy, muy extremo Sí, 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 amigos Me paniqué, me paniqué Y amigos Si se sorprendieron como nosotros Por favor, deja tu reacción Tu comentario Suscríbete si eres nuevo Porque vamos a estar subiendo como estos Bastante épicos Y Crack, también deja aquí abajo tu comentario Sobre qué próxima reacción quieres ver aquí en Titanes Y por supuesto estar pendiente a todas nuestras redes Y así que vamos a dejar este video, Cracks Nosotros somos los Titanes Y nos vemos en un próximo video Bye, bye